...este día en la capital, todo parece indicar que dos hombres sorprendidos con armas de fuego y arrestados minutos después estaban dispuestos a perpetrar un atentado armado. Iniciamos. La policía asegura que evitó el crimen de un guatemalteco con la captura de dos integrantes de la Mara 18. Las acciones fueron efectivas en la 29 calle y 14 avenida de la colonia Santa Rosita, en zona 12 de la capital. Eran un adulto y un menor de edad que se supone tenían como objetivo asesinar a un piloto de autobús de la ruta 204. Se trata de Anderson Estuardo Varías García, de 22 años, y un adolescente de 17 años que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, aparentemente integrantes de la pandilla del barrio 18. Viajaban en una motocicleta y llevaban una pistola con reporte de robo. Se les vincula también con el asesinato de varios pilotos de la misma ruta, crímenes ordenados por la negativa al pago de extorsión. Las investigaciones continúan abiertas y con las capturas de esta mañana, además de haber evitado un crimen, se espera continuar desbaratando las estructuras criminales que se llenan los bolsillos con dinero sucio. Mucha atención a este caso. En el centro de Amatitlán ocurrió un hecho que ha provocado conmoción. En la feria instalada en ese municipio, un niño de escasos recursos subió a uno de los juegos sin la autorización del encargado. La molestia fue tanta del sujeto que le robó los dulces que el niño tenía a la venta como una forma de pago. Asustado y llorando, el niño buscó a la policía y los agentes comprobaron que el hombre en efecto tenía en su poder la bolsa con dulces. Los visitantes de la feria mostraron su molestia al darse cuenta la pésima manera de actuar del encargado del juego mecánico y con la presión de la policía finalmente accedió a devolverle los dulces a este pequeño. Un piloto de transporte pesado perdió la vida esta tarde al derrapar en la cinta asfáltica a pocos metros del cruce de San Julián-Ruta Las Verapaces. Se desconoce si la víctima se conducía a excesiva velocidad y perdió el control del vehículo o si las condiciones climáticas son las responsables de este percance. Por horas, uno de los carriles se mantuvo cerrado. Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron, mientras fiscales del Ministerio Público realizaron los trámites de rigor. Hablamos ahora de la incursión que hicieron este día las fuerzas de seguridad en tres cárceles del país con el objetivo de incautar objetos ilícitos a los privados de libertad. Las requisas a centros carcelarios se efectuaron en Fraijanes, Escuintla y en Mazatenango bajo la coordinación de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario más el apoyo del Ministerio Público. Las acciones iniciaron simultáneamente en la Granja de Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, donde se encuentran recluidos 3.895 privados de libertad. Además, en el Infiarnito Escuintla, donde hay 184 reos, calificados como de alta peligrosidad. Además, en el Centro Preventivo en Mazatenango, donde están recluidos 51 mujeres y 524 hombres, para un total de 576 privados. Los procedimientos se iniciaron a las 6 de la mañana, con el objetivo de prevenir hechos delictivos desde los centros carcelarios y evitar que los privados de libertad guarden objetos ilícitos en sus celdas. El portavoz del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, explicó que estas requisas continuarán mañana y el domingo de forma estratégica en los 21 centros carcelarios del país. Vamos a nuestra primera pausa. Ya vamos a hablar de las condiciones del clima y el pronóstico para el fin de semana. Ya regresamos con más de T13 Noticias. No se vayan. Ya se lo habíamos adelantado. La situación climática en el país también es un tema para abordar esta noche. Para ello establecemos comunicación con Eric de Paz, experto en meteorología, que nos brinda detalles sobre las lluvias que actualmente afectan buena parte del territorio nacional y también para que nos despeje las dudas en torno al huracán Florence. Eric, buena noche. Adelante, lo escuchamos. Gracias, Pablo Paniagua. Buenas noches también a la audiencia, respetable audiencia de T13 Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando en términos generales de lo que está ocurriendo en la región. En esta gráfica de flujos de viento y de corrientes marinas, en primer plano observamos lo que está ocasionando Florence en la costa este de Estados Unidos. Los vientos, básicamente, aún siguen siendo vientos muy fuertes y la cantidad de lluvia que esto ha generado, así como las marejadas se traducen en inundaciones parecidas a la situación de Harvey en Texas. De manera que ahí se puede comparar y vemos el diámetro, la circunferencia que describe Florence, es bastante intensa, de manera que Estados Unidos sufre el empate de este sistema. Bueno, hablemos ahora de Isaac. Isaac dejó de ser un huracán, dejó de ser una tormenta tropical. Se convierte en una depresión tropical. ¿Qué significa esto? Significa que la potencia de sus vientos disminuye. Es un sistema de baja presión fuerte, porque lo es, con capacidad de generar no tanto vientos fuertes como importantes cantidades de lluvia. Le hace falta desplazarse al sur de República Dominicana y sí, en el curso que vemos ahí, oeste completamente, y ocasionalmente, al final del fin de semana, estará llegando a la parte sur de Jamaica. Este punto, Pablo y amigos, será un punto importante para ver si mantiene una deriva hacia Cuba, que es lo que el centro de huracanes en Florida ha pronosticado, o que si en algún momento se seguiría internando en ese canal que forma el espacio entre Yucatán y Cuba. De manera que estaríamos monitoreando el sistema para saber una dirección exacta y tener la referencia de Isaac, que ahora es una depresión tropical, con probabilidades de mantenerse como tal, seguir disminuyendo, que es poca la probabilidad, o incrementarse de nuevo y recuperar la categoría de tormenta tropical. Las lluvias que en este momento se están generando en esta zona del Atlántico, como ustedes pueden ver, tienen que estar asociadas al sistema de Florence, pero todo esto que vemos aquí para tener y recuperar la referencia, así estará estos días del fin de semana en Estados Unidos, definitivamente afectados por la presencia de este enorme sistema que ha generado inundaciones de varios metros, así es que esta situación prevalecerá. Volviendo a la situación en la región de Mesoamérica, este mapa nos ayuda mucho a entender lo que está pasando. Teníamos, como lo dijo el INCI, hubo un nuevo sistema de baja presión en la zona del Golfo de México, observamos que en el transcurso de este día, a partir del mediodía, ya se presentaron lluvias sumamente fuertes, anegaron muchos lugares, región norte, región del Atlántico, actualmente el sistema, o estas células que vemos en colores más intensos, se están descargando fuertemente en área de Quiché, Huehuetenango, la zona limítrofe, el vértice con México, y no digamos la costa del Pacífico, San Marcos, Retaruleo, Matatenango, mar abierto incluso, la región de Champerico, incluso se puede observar Iztapa y San José. Así es que estas lluvias prevalecerán esta noche y madrugada, Pablo, y mañana, por el mismo efecto, aún tendremos situaciones para que se vuelvan a repetir durante la tarde, y de manera que hay que tomar muchas precauciones por derrumbes, deslaves, o ríos que salen de su cauce y afectan las carreteras del país. Importante reporte, la información completa del clima, con el experto Eric Depal, las lluvias prevalecen durante el fin de semana, por favor todos a tomar las precauciones debidas. Y vamos a continuar este bloque de información para hablar de lo que hoy es noticia en nuestro país. Estamos a pocas horas de conmemorar el aniversario 197 de nuestra independencia patria, pero las actividades cívicas ya han dado inicio. Para entrar en contexto con estas celebraciones, es importante recordar la historia que surgió en 1821, año en que Guatemala se declaró libre e independiente. El año 1821 ha sido recordado a lo largo del tiempo por todos los guatemaltecos, como una fecha histórica e importante, porque significó la separación del país con la corona española, que por tres siglos aproximadamente mantuvo a Guatemala bajo dominio. La historia cuenta que una noche antes que se diera el grito de independencia, Gavino Gainza, un militar y político español, convocó a una reunión precipitada que finalmente no se concretó. Fue hasta la mañana del 15 de septiembre de 1821, cuando los representantes del gobierno municipal, Iglesia Católica, Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo de Comercio, la Junta Legal y otros grupos, fueron invitados a reunirse a las ocho horas en el Palacio Nacional. Fue un encuentro sumamente importante. La población en aquel entonces estaba a la expectativa de la decisión que se tomaría respecto a la soberanía de Guatemala. La aprobación de la independencia se logró luego que 23 votaran a favor y tan solo 7 en contra. Doña Dolores, Bedoya de Molina, una mujer que todos recuerdan, fue la primera en gritar, ¡Viva la independencia!, en medio de cohetillos y música de marimba en la plaza central. Próceres de la independencia, así son llamados a aquellas personas que votaron a favor de que Guatemala se separara de la corona española. Si bien el país logró independizarse de aquella nación europea, de inmediato pasó a formar parte del primer imperio mexicano, que asumió la jurisdicción de todo el reino, manteniendo al general Gavino Gainza como jefe ejecutivo quien gobernó hasta junio de 1822. Sin embargo, muchos municipios de toda la región, desde Chiapas hasta Costa Rica, asumieron el derecho de actuar por cuenta propia y muchos declararon su independencia no solo de España, sino también de México y Guatemala. Dicha situación provocó a que en marzo de 1823, el imperio mexicano terminara por desvanecerse. El 14 de junio de ese año, se reunió el primer congreso y se anuló la anexión a México, aprobándose la Declaración de Independencia Absoluta de Centroamérica, el 1 de julio de 1823. De inmediato, se conformó una federación que incluía a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Estos acontecimientos han sido recordados año tras año como importantes e históricos. En centros educativos e instituciones estatales, se conmemora cada 15 de septiembre la Independencia Patria, con actos cívicos y honores a nuestros símbolos patrios, así como para quienes firmaron a que Guatemala fuera declarada libre e independiente. En el marco de los 197 años de independencia, varios centros educativos e instituciones públicas han realizado distintas actividades cívicas. En las celebraciones de independencia, se tiene estimado que miles de guatemaltecos participen en desfiles, antorchas y caminatas cívicas. Las actividades iniciaron este viernes y culminarán hasta el domingo, por lo que recomendamos precaución y mucha paciencia. Si piensas salir del hogar, autoridades de tránsito han indicado que las arterias de Zona 1 y Plaza del Obelisco serán de gran afluencia vehicular y peatonal, por lo que recomiendan que si no es parte de su agenda circular por estos lugares, se abstengan del mismo. Por otro lado, es recomendable que si usted participará con su familia de las actividades, lo haga con ropa cómoda, lleve suficiente agua para hidratarse, capas en caso de sorprenda la lluvia e identificar a menores de edad o personas mayores para evitar inconvenientes entre la multitud. Recuerde que celebramos 197 años de independencia, son fiestas patrias y es importante vivirlas en paz. Según datos de Gobernación Departamental, cada año se enciende un aproximado de 35.000 a 40.000 antorchas y cientos de guatemaltecos llegan entre hoy y mañana a encender el fuego y correr hacia su lugar de origen. Decenas de guatemaltecos viajan hasta el Obelisco con esta finalidad. Centros educativos, empresas y familias se dan cita en este emblemático lugar para dar valor a su sentir patrio. Aunque es importante el recorrido de las antorchas por el significado que representan para esta época, también es necesario que tanto estudiantes como maestros tomen las precauciones debidas para evitar tragedias. Hablamos del tema precisamente por las imágenes que usted ve en estos momentos. Las mismas fueron captadas en la calzada San Juan y séptima avenida de la zona 7. Un grupo de estudiantes viajaba en la parrilla de un autobús expuestos a caer a la cinta asfáltica. Ellos retornaban del Obelisco tras encender la llama simbólica y se dirigían a su centro educativo. Definitivamente es una muestra clara de imprudencia tanto del conductor como de los encargados de estos estudiantes, ya que por ir sentados arriba de la unidad, su vida estuvo en riesgo. Vea usted, esto es lamentable. En una calzada importante de Amatitlán, desde un taller cercano a la gasolinera El Triángulo, un grupo de personas agredió a todo corredor que pasaba por esta ruta. Niños, adultos y personas de la tercera edad que participaban en el recorrido de la antorcha recibieron golpes de botellas y bolsas de agua que estas personas les arrojaron sin razón aparente. En el video se observa como estos malos guatemaltecos con niños dan mal ejemplo y muestran poca cultura al insultar a los corredores. Y entre las buenas acciones que podemos resaltar y que han dejado los estudiantes durante su recorrido con antorcha, resalta definitivamente este caso que ocurrió en el cruce de San Julián, ruta a las Verapaces. Los adolescentes ayudaron a un automovilista que sufrió un accidente en la carretera a mover el vehículo hasta un lugar donde podía recibir apoyo de las autoridades de tránsito. Cuatro de ellos se bajaron del camión donde viajaban sus demás compañeros y se unieron a esta importante labor altruista. Y como parte de la atención que se le brinda a los asistentes de antorchas y desfiles en el centro histórico, la Cruz Roja Guatemala ha instalado un centro para atender a las personas que requieran de servicio médico. Las fiestas patrias representan para los guatemaltecos la oportunidad para disfrutar en familia de las diferentes actividades que se realizan. Parte de estas son las tradicionales antorchas o bien los desfiles. Sin embargo, muchas veces estas distracciones pueden tener ciertos sobresaltos debido a factores como el calor excesivo, las aglomeraciones, el cansancio, una alimentación inadecuada, haciendo del momento de sana diversión algo tedioso, que pudiera incluso representar un riesgo para la salud. Es por ello que elementos de la Cruz Roja Guatemala estarán en apresto. Ya han instalado un centro de atención prehospitalaria que estará ubicado a un costado de la Catedral Metropolitana sobre la calle de la Zona 1. Pero dicen que es mejor prevenir que lamentar, por lo que Marielo Rosel, integrante de la unidad de rescate, brindó algunas recomendaciones. Si van a ir a observar, las personas que van a participar dentro de los desfiles, desayunen, se hidraten bien, utilicen zapatos cómodos, también que se apliquen bloqueador celular. Que todas las personas que van dentro del desfile, también más de alguna persona, lleven un botiquín de primeros auxilios, ¿verdad? Recuerde además colocar a los menores y adultos mayores un gafete con los datos de identificación, así como tener un punto de reunión en caso de extravío. Y ante la variabilidad del clima, no olvide llevar sombrilla o paraguas. En la plaza Obelisco, cientos de estudiantes se han reunido para llevar la llama simbólica hasta sus centros educativos. En este lugar está nuestro compañero Gabriel Hernández, quien da cobertura a esta actividad cívica. De inmediato nos enlazamos con él a través de la unidad móvil. Gabriel, buenas noches, ¿qué nos puedes comentar desde el Obelisco? Pablo Paneagua, déjame contarte que aquí es una fiesta la que se vive, Pablo. Estos 97 años de libertad la que se están viviendo en Guatemala, tú puedes observar, es elocuente las imágenes de la alegría, la felicidad, toda la emoción que se está viviendo en este lugar, desde personas pequeñas, niños, adultos, todas las personas han sido, es un gozo rotundo el que se vive en esta noche ya aquí, que son ya aproximadamente las, ya va a ser las 9 y media, todavía sigue viniendo gente, alegría, no dejamos de ver la creatividad de las personas con gorros pintados de la cara, es una fiesta realmente, es de disfrutar todo esto, esto es lo que Guatemala es, esto es lo que debemos vivir día con día, la alegría, la felicidad, esto es Guatemala, escuchar el himno nacional por muchas personas realmente te llena de bastante gozo vivir en este país, que realmente somos personas alegres, contentas, es un gozo vivir en este país, tú puedes observar a los niños, tú puedes observar las antorchas, están viniendo muchas personas a este lugar, es un ambiente bastante alegre, bastante divertido, realmente aquí hemos disfrutado la estadía toda la tarde, Pablo déjame contarte que aquí se sigue viniendo gente, sigue viniendo gente de todos lados, hay gente de Misco, gente de Tiganueva, gente de Matitlán, gente de todos lados, de Santa Rosa hemos visto, gente de todos lados se ha venido a disfrutar de esta cinta, tú puedes observar, esto es una locura, es una diversión rotunda lo que se ve esta noche, Pablo, yo con todas estas imágenes regreso al estilo principal, Pablo Paneagua, ya nos mojaron todos, pero estamos contentos, bueno la está pasando muy bien nuestro compañero Gabriel, usted puede darse cuenta de las imágenes y sobre todo un ambiente familiar digno de esta fiesta cívica, recordemos siempre con mucha precaución, mucha responsabilidad para que no hayan novedades y nada que lamentar, un excelente ambiente entonces desde la plaza del Obelisco, con esto vamos a una nueva pausa, enseguida regresamos con más noticias. Al volver, aprovecharon el azueto y se fueron al puerto. Y más adelante, celebre a lo grande el aniversario 197 de la independencia patria en el Centro Histórico, una actividad que usted podrá disfrutar a través de la señal de la televisión guatemalteca. Este sábado 15 de septiembre, usted está cordialmente invitado a no perderse la transmisión especial desde las 8 de la mañana de la celebración de los 197 años de independencia de Guatemala por Canal 13. Todos los detalles de esta fiesta, usted los tendrá completos y desde la comunidad de su hogar, totalmente en vivo desde la Plaza de la Constitución, minuto a minuto de lo que pasa en este importante día para todos los guatemaltecos. Esta transmisión también podrá ser vista por todos nuestros con nacionales que viven en los Estados Unidos a través del canal 429 de DirecTV. Mientras la mayoría de guatemaltecos disfruta de las diversas celebraciones cívicas, algunos prefirieron hacer otro tipo de actividades. El azueto extendido derivado de las fiestas de independencia ha sido aprovechado por algunas familias para viajar al interior del país a visitar a sus seres queridos. Algunos más decidieron hacer maletas y tener como destino los principales sitios turísticos del país. Antigua Guatemala, Amatitlanos, Aposentos, en el departamento de Chimaltenango son de los lugares predilectos. Pero qué decir del puerto de San José en Escuintla. Varios son los que decidieron, pese a las condiciones climáticas, desempolvar el traje de baño e irse en busca de un poco de sol y arena y de paso disfrutar de un delicioso caldo de mariscos o un buen ceviche. Es por ello que según encargados de la autopista Palín Escuintla, en estos últimos días se han reportado un alza en el flujo vehicular. Más de 25 mil vehículos diarios pasen por el referido lugar. Si usted tiene pensado viajar, recuerde tomar las precauciones del caso. Conducir a una velocidad moderada y no ingerir bebidas embriagantes. En esta fecha importante para el país resalta lo valioso que son nuestros símbolos patrios. La marimba, por ejemplo, es un instrumento que a través de las melodías deleita a todos los guatemaltecos. Esta noche hemos preparado una nota especial al respecto, pero con dedicatoria especial a los integrantes de una academia en Chimaltenango. La marimba nos representa como guatemaltecos y estas melodías le erizan la piel a cualquiera que haya nacido en esta bendita tierra. Hablamos hoy de niños y jóvenes que le dan vida a una academia de Patsum, Chimaltenango. Las edades de los alumnos son variadas, pues tenemos alumnos desde cinco años hasta 27. Se enfoca más que todo en la apertura de espacios de entretenimiento sano para los niños, para la juventud y pues a un costo accesible. Esto es, la academia no es un espacio lucrativo, sino un espacio de convivencia de los alumnos pues para que tengan la oportunidad de aprender la ejecución de la marimba y sobre todo apreciar la verdad. Son muchas las personas que aplauden esta iniciativa porque cumple con dos objetivos centrales, mantener vivo el gusto por la marimba y enfocar a los jóvenes a recrearse de una manera sana. Y a veces vemos la marimba como algo antiguo, ¿verdad? Pero realmente la marimba ha puesto el nombre de Guatemala en alto y yo siento que en Patsum todavía hace falta por parte de las familias porque la academia ahí está presta y dispuesta para ellos. La academia lleva un nombre de mucho misticismo por la región de los Cachiqueles. Realmente sum significa girasoles o girasol, ¿verdad? Entonces en nuestra antigüedad pues Patsum ¿verdad? Tierra de girasoles entre los girasoles eso es lo que significa. Los alumnos comparten las experiencias vividas a través de esta escuela que les ha dejado conocimiento y aseguran que aún faltan muchos retos por cumplir. nos enseña a llevar la cultura de nuestra tierra y en nuestros tiempos libres nos ayuda a estar entretenidos en algo y no es cualquier cosa es algo hermoso ejecutar la marimba y esa ha sido mi experiencia durante estos años que he tenido aquí en la marimba. Ejecutar la marimba no cualquier persona tiene la dicha de poder tenerlo y gracias a Dios nosotros con Anthony tenemos la dicha de poder ejecutarlo es una experiencia única no solo porque solo es un instrumento sino que es parte de nuestra Guatemala. Estos son jóvenes que se sienten orgullosos de sus raíces y llevan la pasión por la marimba en las venas orgullosamente guatemaltecos cambiamos el orden de la información para hablar sobre una actividad que está programando la iglesia católica que invita a la feligresía a unirse se trata de una campaña de oración por la paz en Guatemala bueno estamos en este proyecto de un millón de rosarios por la paz de Guatemala y va la paz en tres sentidos paz personal paz con el prójimo y paz con Dios hacia eso se enfoca todo concluye este próximo 7 de octubre en la celebración de Nuestra Señora del Rosario que precisamente allí en la basílica menor de Nuestra Señora del Rosario aquí en la zona 1 pues se llevará a cabo el rosario de todos los que puedan asistir un grupo de personas una pareja de empresarios ha subsidiado todo esto ellos han asumido el costo de este millón de rosarios y gracias a ellos pues tenemos ya en Guatemala ese millón de rosarios a través de grupos de las parroquias de comunidades y también el encuentro recién pasado de sacerdotes a nivel nacional hizo que se distribuyeron la totalidad de los rosarios ya el millón de rosarios está distribuido a pues entonces un millón de personas que se unen en ese ejército de amor y de oración pedimos por la paz de Guatemala es una inquietud ante tanta violencia ante tantas situaciones de dolor obviamente hay muchas cosas más que hacer la música es el motor que mueve al mundo es la mejor manera de expresarnos y de contar una historia soy Camila Orantes y disfruto el noticiero que apoya al artista nacional T13 Noticias orgullosamente guatemaltecos 197 años de libertad al volver las primeras víctimas mortales de Florence apenas ayer las autoridades fijaban un ultimátum a los ciudadanos de las zonas costeras de las Carolinas y Virginia para que evacuaran debido al riesgo que aún representaba Florence sin embargo muchos hicieron caso omiso y hoy ya se reportan las primeras víctimas luego que el ojo de la tormenta tocara tierra unos kilómetros al este se trata de tres personas entre ellas un bebé en tanto el gobernador de Carolina del Norte advirtió que el huracán está causando estragos en la costa y que podría incluso borrar del mapa a comunidades enteras para los indocumentados no sólo la tormenta es motivo de preocupación también lo es la posibilidad de ser capturados por autoridades migratorias mientras cuerpos de socorro instan a los afectados a acercarse a los albergues en donde les brindan ayuda quienes no tienen una situación legal en ese país dudan en hacerlo ya que no se sabe a ciencia cierta qué pasará con ellos debido a que la agencia federal para la gestión de emergencia no brindó una respuesta concreta debido a la crisis que atraviesa a Venezuela muchas de las mujeres han decidido recurrir a la esterilización debido a que a pesar de existir un sistema de salud gratuito de complicarse el parto las gestantes deben llevar al centro hospitalario todo lo que se requiera para atender el parto pero además de ello una vez nacido en niño vienen gastos mayores como la compra de fórmula lo cual representa alrededor de 15 días de salario mínimo y adquirir un paquete de pañales representa al menos cuatro días de arduo trabajo Brasil se prepara para los comicios electorales a realizarse el 7 de octubre próximo y todo parece indicar que el voto de la comunidad evangélica ha cobrado fuerza según el censo realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en el 2010 los evangélicos representan unos 42 millones de personas y para este año este sector de la población adulta habilitada para votar ronda los 40 millones casi un tercio del total del electorado regresamos al plano nacional hablamos ahora del asesinato de un líder comunitario en Escuintla que ha consternado a la población de ese departamento la semana pasada denunció frente a los juzgados de Escuintla que varios trabajadores de esa entidad eran parte de organizaciones vinculadas a caso de corrupción hoy desde una camioneta en marcha sicarios dispararon contra Osvaldo López Zamora considerado un importante líder comunitario de ese departamento personas cercanas a López indicaron que ya había sido amenazado y había informado de esto al Ministerio Público y que incluso en su teléfono se podía investigar si recibió intimidaciones previo a su asesinato testigos del hecho de inmediato alertaron a cuerpos de socorro quienes al llegar no pudieron restablecer sus signos vitales tras el asesinato de este líder comunitario una organización civil ofreció 100.000 cazales de recompensa para quien dé información del posible responsable del crimen y pueda dar con su paradero muy buena noche amigo televidente gracias por estar en sintonía de T13 Noticias y por supuesto el segmento de impacto vial hoy les traigo dos videos sorprendentes para en este caso hacer conciencia para los pilotos del transporte pesado a usted como automovilista y por supuesto para los amigos motoristas vea usted el puente de incienso vea usted impactante este choque donde pues la en este caso el automóvil no calcula el tiempo y el espacio vea usted por pasar antes hace que el trailer colisione al vehículo y posteriormente este se da una múltiple colisión afortunadamente en este caso solo se reportan daños materiales pero si queremos llamar en este caso a hacer conciencia en cuanto a los pilotos del transporte pesado conducirse con responsabilidad en la vía pública y por supuesto a usted amigo automovilista calcule el tiempo y el espacio en este caso pues afortunadamente solo se reportan daños materiales pero si que afortunadamente no pasó a más vea usted impactante como colisionan esta múltiple colisión sobre el puente del Iceso se deje mucha precaución a la hora de conducirse sobre la vía pública bien ahora para usted amigo motorista quiero que se dé cuenta en este video séptima avenida quinta calle de la zona número 13 vea usted como este motorista veniendo a excesiva velocidad calcula mal en este caso la curva que está en ese sector y es gravemente lesionado en este sector afortunadamente llevaba casco protector pero siempre vea usted amigo televidente como viene de rápido lleva su casco protector colisiona con esta señal de tránsito y la motocicleta le cae encima vea usted como amigos en este caso el motorista lo auxilia y fue trasladado este motorista a un centro asistencial vea usted nuevamente siempre hacemos un llamado para usted amigo motorista que está en sintonía de T13 Noticias y por supuesto el segmento de impacto vial las situaciones que no debemos hacer en la vía pública y por supuesto lo más importante utilizar su casco protector veamos nuevamente vea usted impactante este video y pues como la motocicleta le cae encima siempre mucha precaución a la hora de conducirse sobre la vía pública y gracias a usted amigo televidente yo sé que usted atiende las recomendaciones por parte de la PMT de Guatemala y las situaciones que no debemos hacer en la vía pública les deseo un reparador descanso el día de mañana continuarán las actividades en Evaluvelisco así que mucha precaución para todos los automovilistas respetar a las personas que lleven la torcha en este caso sobre Boulevard Liberación y las distintas partes de la ciudad de Guatemala desde ya les deseo un buen descanso los operativos de alcoholemia continúan y por favor recuerde lo más importante la recomendación más importante para el día de hoy recuerde que el alcohol al volante no lo hace usted un inmortal cuide su vida y la de los demás somos la PMT de Guatemala en todo vamos a una breve pausa pero no cambie que seguimos con más a través de T13 Noticias